Bueno, pues ahora es el momento de que disfrutemos, que gocemos con la espontaneidad de mi amigo Mariano Peña en su cámara oculta. Vamos allá. Durante años el actor onubense Mariano Peña encarnó el papel de Mauricio Colmenero en una serie de televisión que alegraba con humor los hogares españoles. Aunque lo cierto es que ese peculiar personaje que se hizo tan popular era una persona xenófoba que ninguneaba a sus camareros por ser latinoamericanos. Que la realidad supera la ficción es algo que hemos comprobado muchas veces en nuestro programa, donde hemos denunciado en numerosas ocasiones casos de racismo y xenofobia. Hoy queremos comprobar cómo reaccionará Mariano Peña cuando se encuentre cara a cara con un personaje hecho de la misma pasta que Mauricio Colmenero. En la situación que planteamos, el nuevo albañil de una empresa de mantenimiento llega con su compañero para terminar un trabajo. Pero este lo insulta, lo humilla y lo menosprecia por ser de otro país e incluso intentará aprovecharse de él obligándole a hacer todo el trabajo. Estos papeles estarán interpretados por unos actores. Soy Sergio, soy actor y en esta ocasión voy a interpretar a un trabajador que desprecia a su compañero por el hecho de ser latino. Me llamo Augusto, soy actor y hoy voy a interpretar a una persona que sufre de xenofobia. ¿Cómo reaccionará el actor Mariano Peña cuando presencie esta situación? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Hemos cerrado con el representante de Mariano una supuesta entrevista para un importante periódico. El periodista que se la hará será nuestro compañero Manuel. Ahí viene, 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 viene. La entrevista transcurre con aparente normalidad. Yo cuando tenía 20 años quería ser de galán guapo. Me di cuenta que de galán guapo iba de culo y cuesta abajo. En la escena entra uno de los albañiles ultimando los detalles de la obra por teléfono. El albañil entra en el bar para tomar café y al rato aparece el compañero cargado con un saco de arena. Patrón, ¿eso dónde lo dejo? ¿El qué? ¿Eso lo voy a traer yo nomás? Sí, hay un par de cosas más, pero ¿dónde los voy dejando? Pero ¿y por qué no trae más cosas? Trae todo de una vez, que va a dar más vueltas que... Venga, yo no voy a ir a por la furgoneta, que yo no puedo descargar nada. Mariano se queda pendiente del albañil. Mira, ya está mirando. Y tira. Perfecto, bueno, listo. El compañero se marcha a descargar la furgoneta, mientras el otro se queda tranquilamente tomando su café. Jefe, disculpe, ¿la hormigonera para dónde? ¿Pero que quiere una hormigonera? Sí. ¿Pero una hormigonera para qué la quiere o es? Iba a hacer un chapú de nada, la hormigonera, pero además, ¿tú sabes manejar una hormigonera? Sí, sí sé utilizar. No, no, hijo, la hormigonera para ti es como si fuera una nave espacial. En tu país no hay hormigonera, tú dale con el palaustre y maneja ahí. El comentario del actor vuelve a llamar la atención de Mariano, que se queda mirando. Venga, tanto hormigonera ni hormigonera, que no ha venido, le voy a poner falta a la hormigonera. ¿Qué pasa? Que nada más que venía por el dinerito, ¿no? Pero, a ver, ¿usted no me puede ayudar? Que yo te ayude, yo tengo la espalda fatal, hijo, yo no puedo, yo no puedo manejar. Que no puedo, que me duele, que tengo el lumbago, yo no puedo. Da cuatro o cinco viajes y ya está, pero rapidito, si son cuatro sacos lo que tiene que traer. Nuestro actor sigue tomando café relajadamente, mientras su compañero descarga todos los ladrillos. Tíralo bien, ponlo bien, de dos en dos, de tres en tres. Sí, sí, señor. Pasa para que no se pierde material. No, si no se va a perder material, tú no te preocupes. Yo hable menos que Lorena. Es lo que pasa, que venís con muchas ganas, muchas ganas. Yo estaba flipando, es que estaba flipando. ¿Cómo me metí ahí? No, pues aquí en España, si quieres trabajar, esto es lo que hay. Aquí en España lo que hay que hacer es trabajar. Y si lo que quieres es lo que hay, si no te vas para tu país. Vea, pues ya está. No nos acordamos de cuando nos fuimos a Alemania. Aunque Mariano no deja de comentar, de momento no se ha decidido a intervenir. Nosotros damos un poco más la situación. De repente llaman al albañil que toma café para invitarlo a una comida. ¿Que te está llamando tu amigo? ¿Para comer? Yo no sé si voy a poder. Yo estoy aquí hasta las tres, pero espérate que me han mandado a mí aquí a un chaparrito. Y igual le digo yo que me haga la faena y me voy contigo. Que no me voy a perder yo esa comidita, hombre, coño. El albañil piensa dejar solo a su compañero con la obra. Y Mariano le hace una pregunta. ¿Esto qué no quiero esté acabado hoy? Esto se acaba en un rato. ¿Con una persona sola? ¿Con una persona sola, oye? Pues si son tres o cuatro ladrillos es lo que hay que poner. Ah, bueno. ¿Y un escochado? Está aquí dos días, además. No tiene otra cosa que hacer. Ya, pues hombre, con otras personas. Bueno, pues si no hay personas, pues se tendrá que aviarse. Además, esta gente está acostumbrada a trabajar. Están acostumbrada a trabajar. Tienen muchas ganas de trabajar. Hace dos días estaba llorando por trabajar, porque trabaje. Hombre, trabajar en unas condiciones mínimas. ¿Y yo? Hacen el trabajo que no queremos hacer nosotros, así. ¿Qué? Con gente de aquí terminamos rápido, pero esta gente está acostumbrada a... Hombre, son más tranquilos, eso sí. Hombre, que si son tranquilos. Mariano, desde la tranquilidad y el respeto, intenta hacer ver al compañero que una persona sola no puede acabar esa faena. Pero el albañil no le echa mucha cuenta. Se le caen los huevos. Se le caen... ¡Yo! El albañil se marcha a buscar a su compañero para contarle que tiene que marcharse. Lo corta es que hay mucho más hace, ¿eh? Quiere irse a la comida con los amigos. Y tanto. Pero le mentira con otra excusa. Y miren la cara que pone Mariano cuando escucha la mentira. Que me ha llamado Rosa y me ha dicho que tengo que irme a la oficina, que tengo una reunión, que vamos a empezar una hora. Y me voy a ir. Te va a quedar tú solito con esto, ¿vale? Pero no habrá alguien más para que me pueda ayudar. Pobrecito, de verdad. ¿Qué te pasa? ¿A qué va llorando al encargado, hijo? Mariano niega con la cabeza. No se cree lo que está presenciando. Mariano te lo dice todo con la cara. Tiene esa desgracia. Sí, así. Me lo decía, no me puedes engañar. Vás por delante, tu cara va por delante. Te lo veo. Mariano Peña se encara. O sea, se forma con el albañil. Te viene a la segredía llorando aquí porque le deía trabajo y ahora te va a quejar. El dinerito, lo que quieren es el dinerito, la paguita. La paguita. Pero usted está cobrando por trabajar, por no trabajar, vamos. Estoy trabajando, pero yo ahora voy a una reunión. Bueno, y que tengo que dar explicaciones a nadie. Ya, ya, ya. No tengo que dar explicaciones a nadie, coño. Una reunión pasada por agua. No, no, por agua no, que ya no llueve. No. Ya no llueve. Pasada por vino. Pasada por vino. Te está haciendo falta de respeto. ¿Te falta de respeto de qué? Bueno, usted sabrá. A cosas peores están acostumbradas a esta gente. ¿A usted le gustaría que le hablara así? Que no estamos hablando de mí, que estamos hablando de él. Pero es que vamos a ver. Que viene, que viene. Lo que usted no quiera para usted, no lo quiere usted para otra persona. Claro. La gente viene de un país donde están acostumbrados a machacarlo. ¿Usted cree que en su casa lo machacan? Yo no sé si lo machacan, pero de donde viene, desde luego, no cobra más el dinerito que está cobrando aquí. Por acena, por traer cuatro ladrillos y cuatro sábones. Hágalo usted, cobre usted. Que yo no puedo hacerlo, hombre. Yo no puedo. Pero vamos, además, ahora que yo me está sonando su cara, que me quiere sonar, usted no es Mauricio Colmena. Sí, sí, me estoy sonando a mí la cara. Sí. El del bigote de la ida, ¿no? Sí, señor. Entonces hablamos el mismo idioma, hombre, dale un abrazo, dale un abrazo. ¿Qué tal, coño? ¿Me ha dado alegría de verlo? Un abrazo, coño. La cara. ¿O no te has metido con el machu pichu tela? Sí. Vamos, eso era... Para que lo esté viendo. ¿Qué? Que hace 20 años se podía hacer y ahora ya no, ¿no? ¿El que hace de Drácula qué? ¿Que va por ahí chupando sangre a la gente? No, hombre, pero que esto es... Bueno, lo que le quiero decir a usted... Que Drácula iba chupando en el baile. ¿Qué papel no significa que yo trate así a la gente? No, yo soy el malito de la película, ¿no? Lo que no se puede hacer es pedirle a un pobre hombre que se déjate ligero usted con un vasito de agua y hablado por teléfono. Y yo no sé. Que lo he oído a una comida. ¿Va usted a una comida? ¿Qué lo ha oído? Pues es que lo ha dicho usted. ¿Lo ha dicho usted? Mariano le ha echado en cara que no está trabajando y que encima se va a ir a una comida con sus amigos. Nosotros damos una vuelta de tuerca más. El jefe llama para ver cómo va la obra y el albañil empieza a criticar al compañero porque dice que es muy lento y trabaja mal. Eso no se puede. ¿Y usted está cobrando? Estoy cobrando, pero yo por trabajo. Dime. Bien, bien, aquí estamos terminando. Aquí este musaso es muy lento. Es muy lento. Tiene poca mira y poca experiencia y los cojones se le caen. Pero bueno, aquí estoy yo para susarle. No te preocupes. Yo estoy aquí levantando el tabique poquito a poco. No te preocupes. Lo estoy haciendo yo todo. Si es que si no le digo yo a este hombre lo que tiene que hacer, al final no vamos a ningún sitio. Pero que no le pague tanto que menos algo está ganando. Veamos cómo reacciona Mariano. Tú ya sabes cómo son esta gente. Esta gente viene así calladito, tienen otro ritmo, van a... Venga, mira, Pablo. Estás en medio parado, en plan, ¿qué hago? No doy crédito, es que yo no daba crédito. Aquí va a cargarme torpezos de la obra, no te preocupes. Es que estaba hablando supuestamente con el encargado. Como que me llamo Alejandro. ¿Pero tiene el lumbago malo? Yo tengo el lumbago, sí. ¿Estás bien con el lumbago malo? Hombre, por Dios. ¿Qué se quiere? Me está escuchando el encargado. Pues por eso mismo. ¿Qué decirle? Pero usted tiene la cara muy dura. ¿Y usted para qué se mete en esto? Pero como le está diciendo a ese hombre que sin comerlo ni beberlo, que está el pobre aquí, hincado a los cuernos, está harto de trabajar, y usted dice que se va por ahí a una comida y que se está haciendo este bique. Mariano le pide el móvil al albañil para hablar con su jefe. ¿Qué quiere hablar? Hago la mano. Buenas tardes. Buenos días, perdón. Buenos días. ¿Qué tal? Mire, yo me estoy metiendo que no me importa. Hombre, ¿y tanto? Me estoy metiendo que no me importa. Pero es que aquí hay un señor, yo no sé, fíjese usted las maneras que traía que yo creía que era el encargado. No, hombre, no, no, no. No, bueno. Son dos peones de albañilería que yo tengo ahí. Son iguales. Pasa que uno tiene un poco más experiencia. Pues le quiero decir a usted, no está haciendo un huevo. No hace nada. Se ha dicho que está levantando a él haciendo la mezcla. No, 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 él no levanta nada. Él no levanta nada. Que ha descargado en la furgoneta entera porque el compañero... No, 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 no. Se ha buscado a un señor sudamericano. Yo no sé si lo ha buscado usted o lo ha buscado él. No, sí, son compañeros, son compañeros. Tengo a dos para esta obra. Y él está bebiendo simplemente... También os lo pasáis aquí, tío. Vale. Pues hacer que sea usted. Porque es que este señor, para que vea usted, que es que igual se ha ido ya porque tiene un asunto... Vale, vale, pues lo que vamos a hacer... ¿Usted se queda ahí? No, yo me quedo, claro que me quedo. Claro, no me voy. Me pido usted en persona que es lo que está pasando porque ya me deja descolocado. No, hombre, es que me parece... Me da mucha lástima que se trate así a las personas. Un poquito de empatía. Lo que no queremos para nosotros... Lo que yo no quiero para mí no lo quiero para nadie. Hombre, y es que... Pasa que a mí lo que me llega de mi trabajador es que lo está haciendo estupendamente. Pues no. Estupendamente no. Estupendamente lo está haciendo el otro chaval, el pobre. Perdóneme. Y además la manera que tiene de dirigirse a esa persona... Es que estoy viendo a Mauricio. Estoy viendo a Mauricio aquí dando órdenes. Lo que pasa es que en vez de ser el dueño del barrellano le está viendo una obra. Pero es igual, es igual. Es igual. Y esto es una ficción. Esto es real como la vida es nobre. Real como la vida misma. Ha visto a Mauricio Colmenero retratado... Pero bueno, te has tringado un montón. Pero en esta ocasión no dura de pronunciarlo ante su jefe contándole la verdad que ha visto con sus propios ojos. Además, ha defendido al compañero de los ataques xenófobos del albañil. Mariano Peña es maravilloso y salimos para decírselo. Usted está viendo a Mauricio aquí y yo estoy viendo a una persona maravillosa. que te has encontrado aquí en tu cara con tu personaje, ¿no? Ven para acá, hombre. Dame un abrazo. Aquí, a este señor... A falta hacer... Tiri, tiri, tiri... Eso es lo que te ha faltado. A hacer tiri, tiri... Y dale con la valleta. Con un ladrillo en la cara. ¡Pum, pum, 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 pum! Sí, pero es que muchas veces la realidad supera a la afición. Totalmente. A mí cuando me dicen, ¿en quién te has inspirado? Digo, no, no. Es que todo el mundo, en su barrio, en la familia, en el bloque, ahí se encuentra con un Mauricio... No, evidentemente ya es hora de que la gente se conciencia y se entere y de que todos somos iguales ante la ley y que merecemos el mismo trato y lo que no... Sobre todo es una regla muy fácil que me enseñaron de pequeño. Lo que no quieras para mí, no lo quieras para el prójimo. Totalmente. Eso es así. Y tú decías al principio, es que nosotros también nos hemos ido fuera. Claro, evidentemente. Precisamente por eso. Imagínate que éramos también los repudiados, los rechazados, éramos el gueto, éramos... Nos hemos ido a Alemania, vente para España, Toño. Toño, vente para España. Esas cosas. Hemos ido a Francia, a la vendimia. Nosotros queríamos descubrir que aparte de hacernos reír también, que tenías ahí un corazón y que eras una buena persona. Eso yo ya lo sabía. Un corazoncillo, un corazoncillo. Un corazoncillo. Bueno, pues nada, nos has demostrado a todos, pues eso. ¿Qué eres qué? Pues una persona ¡meravillosa! ¡Gracias! ¡Gracias!